Hola, soy María Teresa Cardoso Robles, tengo 20 años, estudio Ingeniería Geológica en la UNSA y mi proyecto se basa en la problemática del agua. El 60% de las enfermedades a nivel nacional están relacionadas con el consumo de aguas contaminadas. Bolivia tiene la segunda tasa de mortandad infantil más alta de Latinoamérica y la segunda causa de mortandad infantil son enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, sobre todo la diarrea. Entonces hemos querido ver esa problemática y darle una solución, dando la vuelta, haciendo que 60% de enfermedad pueda ser convertido en 60% de gente que no va a llegar a padecer enfermedad. ¿Cómo logramos esto? Utilizando la quinoa en filtros de agua. ¿Cómo lo hacemos? Implementamos las cáscaras de quinoa en lo que es los filtros de cerámica. Estas cáscaras al momento de hornear la cerámica nos van a dejar agujeros muy pequeños y estos agujeros nos van a proporcionar una purificación excelente del agua. Además tiene contenido en saponinas que nos va a ayudar a hacer por flotación, eliminar elementos minerales y elementos tóxicos. Es fungicida y elimina también sólidos por flotación. Entonces con esto tenemos una purificación del agua excelente y además vamos a incluir carbono activado y plata por electrólisis. Y así es como podemos hallar la solución para una problemática, enfocando tal vez qué contaminantes se encuentran en diferentes regiones del país. Por ejemplo, en el área de la cordillera vamos a encontrar mineras y con estas mineras vienen problemas por metales pesados, a diferencia del oriente que tenemos más virus, bacterias en el agua. Entonces con estos elementos que utilizamos en el filtro vamos a poder lograr una purificación excelente, una purificación realmente garantizada en las diferentes áreas del país. Y además vamos a dar valor agregado a las cáscaras de quinoa que actualmente por los productores de quinoa las desechan. Entonces es un proyecto en el que todos ganan.